A través de tu radio, hola Miguel, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Danilo? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Nos ha llegado aquí un panfleto que lleva el sello de ATE de la CTA Argentina relacionada con algunas medidas, bueno, por supuesto de esta situación que se ha dado. Quiero recordarles a la audiencia que desde la semana pasada conocimos que una delegada del gremio, Lorena Ríos, fue trasladada desde el hospital a la casa de la mujer y a partir de allí surgió toda esta situación. En principio preguntarte cómo está eso y qué resultó luego de la reunión que mantuvieron con el administrador del hospital. No, el administrador se mantiene en su postura de que la saca del hospital, la manda a la casa de la mujer. Pero lo que pasa es que a mí creo que está tan mal, tal vez un poco mal informado porque no se puede tocar una delegada así, ¿entendés? Tiene los fueros y hay que respetarlos. O sea que para tu entender la decisión que adopta... No, no, no es para mi entender, legalmente. Dije legal yo, legalmente. Legalmente no se lo puede sacar a un... Ni menos un secretario, es una secretaria de comisión directiva. La 23.551, la ley de licenciaciones sindicales, te lo menciona, y después la 14.656. Búsquenlo en las leyes y informen a la población como tienen que informar. Miguel, y esto, vos te estabas en conocimiento de lo que había ocurrido desde el momento en que se firma esta nota, ¿cómo te llega a vos la información? No, me llega una vez tomada la decisión de parte del Ejecutivo. Ni siquiera nos informaron qué estaba pasando o qué problema había. Pues ni siquiera me dieron derecho de ir a ver y conversar con anterioridad por mi compañera. Es decir, tomaron la decisión, hicieron la nota y... A ver, cuando uno va a pedir por algún compañero o compañera un traslado porque en el lugar que se encuentra está mal por razones diversas, vamos a decir, porque hay veces que estamos mal o por maltrato o psicológicamente o porque no es el trabajo que tendría que desempeñar el compañero o compañera, nos tienen envuelta y no nos dan un traslado. Y acá decidieron un traslado de la noche a la mañana por razones que no están claras, porque a ver los denunciantes... Bueno, se habla de maltrato, Miguel. Sí, pero el que sufrió el maltrato no figura en la denuncia. ¿Y no crees que es una cuestión de preservar a la persona? No, no. Cuando vos denunciás un maltrato o un abuso de autoridad, un tipo de denuncia así, tiene que estar la persona... Mencionada. Y el gremio, claro, por supuesto, y el gremio avalando a la persona. ¿Entendés? Es lo mismo que cuando vas a hacer una denuncia que te robaron en tu casa. Tenés que ir vos a denunciar que te robaron en tu casa. No puede ir el vecino a denunciar. ¿Entendés? Miguel, y en este caso, ustedes en el día de hoy han convocado a una medida, porque lo que me llega... Sí, estamos con una medida en el hospital de la denuncia. Estamos con una medida. Todo aquel compañero o compañera que quiera apoyar la medida está dispuesto a acompañar, que acompañe. ¿Y es por tiempo indeterminado a la medida? No, por el momento es por hoy. Y después estamos iniciando las acciones legales, las notas correspondientes, mandando telegramas, para que se respete lo que se tiene que respetar, que son las leyes. Y que se tomen los pasos. Acá lo que tendrían que haber hecho, por ahí, digo, no sé, porque por ahí no lo ve así el Ejecutivo, pero tendrían que haber hecho un sumario para saber si la persona denunciante está denunciando con justas causas y ver cómo sigue esto, pero, a ver, no sé, y después, si el sumario le estaría fallando en contra a la persona que están denunciando, tendrían que hacer todo el proceso de desafuero. ¿Qué cosa que no hicieron? ¿Por qué hablan ustedes de complot con un gremio cómplice? Porque el gremio figura, el secretario general del gremio figura en el reclamo hecho junto con el señor Dabuén. ¿Y ustedes lo toman como qué a esto, más allá de su participación? Pero lógico, a ver, porque están poniendo cosas que no... Primero que no tenemos los denunciantes, varios compañeros ponen. No sabemos quiénes son los varios compañeros. Y están poniendo cosas que, agresiones que no, no, no sé si son de todo ciertas. A ver, este... Yo agarro cuatro o cinco compañeras mías o compañeros de la comisión directiva y les digo, o delegados o que son compañeros fieles del gremio, y les digo, vamos a denunciar a fulano y lo denunciamos. No, no es así. ¿Y vos crees que en este caso pasó eso, que fue una maniobra o que estuvo armado? Sí, más allá de que, a ver, que pueda haber en... En todos los sectores te puedo decir que existen discusiones entre los compañeros. En todos los lugares, en el corralón, en la obra sanitaria, en todos los lugares, pero se arreglan en el lugar de trabajo. No hace falta renunciar a nadie. A ver, al menos que sea una situación totalmente grave. Pero hemos tenido situaciones donde conocemos, no justo en el hospital, pero conocemos en varios lugares donde hasta se han ido a las manos los compañeros. Y el gremio no hizo una denuncia, trata de ver cómo se pueden conciliar, porque acá tenemos que venir a vivir ocho horas mínimo por día y no podemos estar de esta manera con peleas. Sí, bueno, pero también es una actitud, a ver, eso de tratar de que la gente encauce las cosas a través del diálogo, porque yo también el otro día tuvimos aquí dos situaciones, a una persona que trabaja en el área del tanque de agua corriente, le rompieron el auto, a otro le tiraron líquido de freno en... Bueno, pero denunciaron los compañeros. Denunciaron los compañeros. Hicieron cargo de la denuncia. Denunciaron los compañeros. ¿Entendés? No, no es que no hubo un denunciante. Acá de la noche a la mañana apareció esto y ya la decisión tomada de trasladar a la compañera. Listo, se terminó la canción acá. No informaron al gremio que ella estaba agremiada, que es ATE, nos lo informaron, nos encontramos con el traslado ya derecho viejo. Es así. Una decisión totalmente arbitraria. No tomaron en consideración si es una persona con fueros o sin fueros. Nada. Nada. ¿Para hoy habían quedado en un encuentro con la Intendente Antonijevic, Miguel? No, no. La Intendente el miércoles nos atendió. A mí me atendió. Sí. Estuvo hablando conmigo y creo que si Dauvian reveía la situación, que ella no iba a ponerse en contra de eso. Se lo comuniqué a Dauvian. Dauvian me dijo que iba a hablar con la Intendenta. No sé si habló o no habló. Pero de parte de acá, del hospital, es una decisión tomada, ya consensuada. O sea que la decisión final es del administrador. Sí, aparentemente sí. Él dice que él se lo trasladó a la Intendente y que la Intendente, bueno, aceptó lo que él trasladó y listo, se terminó la canción. No hay otra solución. Yo creo que las cuestiones no son así de esa manera. Entonces, en lo momentáneo, digo, ustedes hoy están llevando a cabo un paro de trabajadores en el hospital. Sí, de las compañeras y compañeras que hicieron una deuda de paro. ¿Esto está afectando también la atención al público? No, no, la atención, vos sabés que el hospital nosotros tratamos de mantener que se atienda tanto a las salas, como no queremos perjudicar al público. Estamos hablando de salud. Estamos tratando de llevarlo de la forma más liviana, vamos a decirlo de alguna manera posible. La atención de la salud para nosotros es primordial. Así que siempre las guardias, por más conflicto serio que pueda existir, la atención en las guardias siempre existió, la atención a las salas siempre existió. Acá hay un grupo de compañeras que trabajan con ellas, que son de la parte de más transa, vamos a decirlo así, que son las de limpieza, que están de acuerdo en defender a la compañera, nada más. Miguel, te mando un abrazo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, no, gracias a vos, Danilo, gracias a vos. Gracias, sí, que tengas buen día. La palabra del Secretario General de Atemiguel Mosí, hablando con nosotros, dando a conocer entonces la decisión que han adoptado la mañana de hoy, de este paro allí en el hospital, que están llevando a cabo en defensa de la decisión que tomó la dirección administrativa del nosocomio local de trasladar del hospital a la Casa de la Mujer a esta delegada del gremio que se llama Lorena Ríos. El comunicado realmente es fuerte, el comunicado, te pido por favor que lo compartamos con los oyentes, el comunicado de AT es realmente muy fuerte en cuanto a el... Bueno, digamos, ya nos vemos en el pasado.